Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, pues como todos los martes, cada 15 días informamos sobre el pulso de la salud, cómo vamos en este propósito, en este plan de dejar antes de terminar nuestro gobierno un sistema de salud de primera, como lo merecen los mexicanos, como lo merece nuestro pueblo, en el que pueda haber atención médica en 11 mil centros de salud, que se tengan todos médicos de lunes a domingo, que se cuente con abasto de medicamentos suficiente, que se pueda atender también la gente en hospitales de segundo nivel, de tercer nivel. Esto es para estudios, intervenciones quirúrgicas, que se garantice el derecho a la salud. Estamos hablando de quienes no tienen seguridad social, es como la mitad de la población, alrededor de 50, 60 millones de personas y estamos trabajando con este propósito, con el apoyo de los gobernadores y de todos los integrantes del sector salud. Desde luego, es atención universal y gratuita, porque además de montar el sistema, de establecer este sistema de salud para los que no tienen seguridad, se va a suscribir un acuerdo para que todos los médicos mexicanos puedan ser atendidos en cualquier hospital público, en el caso de emergencias, de infartos, enfermedades de diabetes y cáncer, la salud de los gobernadores, de la salud de la salud de la salud y de la salud de la salud. Esa es una clínica del Issste, sea del Seguro Ordinario, sea del IMSS-Bienestar. Este es un acuerdo buscando haciendo hacia adelante la integración de todo el sector salud y se ha avanzado bastante. Se están construyendo muchos hospitales, se están terminando de construir hospitales que recibimos inconclusos, hospitales muy grandes con equipos modernos, estamos atendiendo la falta de médicos, sobre todo de especialistas. Además, queremos agradecer mucho, volver a agradecer, siempre agradecer al pueblo y al gobierno de Cuba, porque nos están ayudando con el envío de especialistas que no se tienen en nuestro país sin querer polemizar, nada más es subrayar que la política neoliberal abandonó la educación pública, sobre todo en el nivel superior, y se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina con el pretexto, la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando lo cierto es que no había presupuesto suficiente y eran miles los rechazados. Al final el resultado es que no tenemos los especialistas que requiere el país. En ese afán privatizador nos quedamos sin la posibilidad de tener más médicos y especialistas. Luego, como son pocos los especialistas que se tienen, pues no todos también los entendemos, por razones familiares y de servicios para sus hijos, sobre todo lo educativo, no quieren ir a trabajar a hospitales de zonas marginadas, alejadas y eso se dificulta. Entonces, hemos estado trabajando en eso, hemos estado incrementando el número de becas para médicos. Desde luego vamos a dejar como 200 universidades regionales de medicina para médicos y enfermeras, y se amplió al doble el número de becas para especialistas. De todas formas, no son suficientes y por eso nos están ayudando. El gobierno de Cuba nos están enviando médicos, mujeres, hombres que son especialistas en medicina, en las distintas ramas de la medicina. Y esto nos va a permitir cubrir con médicos todo el país. Yo les comentaba que esto lo queríamos hacer al principio del gobierno, pero nos vino la pandemia, tuvimos que actuar con emergencia, pero me tocó al principio visitar 80 hospitales del IMSS y el Bienestar y me acuerdo bien, bueno, en la mayoría no habían los especialistas, pero me acuerdo bien de que hay tres hospitales del IMSS y el Estado que surgieron hace más de 40 años como IMSS Coplamar allá en los años 80. Y luego fueron IMSS Solidaridad y luego IMSS Prospera y luego IMSS Oportunidades y llegaron a IMSS Bienestar, pero son los que vienen desde entonces, desde el gobierno de López Portillo, cuando estaba Farel, destinado Farel de director del Seguro Social, fue cuando se crearon estas unidades médicas y los hospitales del IMSS Bienestar. Entonces, como yo trabajé en ese entonces en comunidades indígenas, conocía el sistema y funcionaba porque se construyeron las unidades médicas rurales, que son como centros de salud en los pueblos, en los pueblos, cabeceras municipales, y dependían de un hospital de 40 camas de segundo nivel y era buena la calidad del servicio. Había los médicos, las auxiliares de salud en los centros de salud y en los hospitales habían especialistas, eso fue en los años 80. Ahora que hice el recorrido en el 19, por los 80, porque tomaron la decisión de descentralizar todo el sistema de salud pública, dejaron a la Secretaría de Salud nada más como una instancia normativa y entregaron los hospitales, los centros de salud a los estados. Lo único que dejaron federalizado fue este sistema. También ya muy menguado, muy limitado, el del IMSS-Coplamar con los distintos nombres. Entonces, quedaron al final 80 hospitales y decía yo que en Yucatán visité tres los que hay, y en los tres que visité no había pediatras. Y así, por ejemplo, en Guadalupe, Tepeyac, en Chiapas hay otro, en Benemérito de las Américas, allá en los límites con Guatemala otro, en la Tierra Caliente, en Buenavista, Michoacán, hay otro y ahí por la violencia se complica aún más el que vayan los especialistas a los hospitales. Entonces, ahora estamos llevando a cabo todo este plan y se va avanzando. Repito, con el apoyo de los gobernadores se está federalizando todo el sistema de salud. Soeh va a seguirles informando sobre cómo vamos y queremos que en septiembre podamos izar banderas blancas en los estados, es decir, ya está, ya hay abasto de medicamentos al 100 por ciento, ya se tienen los médicos generales, ya hay especialistas. Es todo un desafío y no es Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca, porque ya llevamos tiempo trabajando y no tenemos afortunadamente problemas financieros, tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud, que es muy importante, porque la mayoría de la gente no tiene para curarse y cuando enfrenta una enfermedad y tiene que ir a un médico particular o a un hospital particular, pues aunque no le cobren mucho, de todas maneras le genera muchos problemas, sufre mucho la gente para poder pagar la atención médica. Entonces, es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y es lo que estamos haciendo. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, con gusto, saludo a todos ustedes. Hoy 2 de julio en el Pulso de la Salud, pues hemos ya escuchado un marco de referencia muy completo de lo que ha sucedido en los últimos años, prácticamente desde el inicio de este sexenio en la salud. Y para continuar con ello, el maestro Zoe, como ya fue mencionado, se informará los logros que tiene el INSS Bienestar para atender a la población sin seguridad social en los 23 estados que han sido federalizados. Y se van a tratar cuatro temas centrales importantes. Lo primero, cómo vamos en la credencialización de los usuarios de los pacientes del INSS Bienestar. En segundo lugar, conoceremos los avances de la clínica Es Nuestra, este operativo, si le puedo poner, que da un sustento y una realidad a lo que es la base del manejo, del diagnóstico, de la prevención, de la salud, que es muy, muy importante y que se está desarrollando rápidamente como lo vamos a oír. Y en tercer lugar, tenemos la basificación en el Estado de México, que tiene una magnitud importante y que requiere, desde luego, un trato diferente. Terminará esta presentación con las nuevas convocatorias que se requieren en el INSS Bienestar en el personal de enfermería. Estas convocatorias cubren tanto a la enfermería clínica y como a la auxiliar, y para eso vamos a comunicarles el día de hoy. Con permiso. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, doctor Alcuster, doctor Ruy. A todas y todos, muy buenos días. Buenos días. Y bien, seguimos informando sobre los avances del INSS Bienestar. Y hoy es un día muy importante porque está arrancando ya la entrega de las credenciales del INSS Bienestar, credenciales como esta que se han ya mandado a imprimir con talleres gráficos de la nación. ¿Y por qué es tan importante este proceso de credencialización? Hay que recordar que en el esquema del Seguro Popular, en esta suerte de afiliación, además de una serie de requisitos que se llevaban a cabo, para llegar a una afiliación se hacía un estudio socioeconómico y ahí se determinaba si la persona podía tener la cobertura, además una cobertura limitada, no era universal esa cobertura, es decir, era un número específico de intervenciones, un número específico de padecimientos, un número limitado de medicamentos, un número limitado también de estudios de diagnóstico o intervenciones quirúrgicas. Pero además también en esos estudios se determinaba quiénes tenían que pagar. En el modelo del INSS Bienestar es 100 por ciento gratuito, no hay aportación por parte de los usuarios, porque como lo dice la Constitución y la propia credencial, el INSS Bienestar da de forma gratuita las atenciones, los medicamentos, los estudios, la atención médica, consultas y desde luego cuando es necesario también las cirugías. Y en ese sentido, como lo ha mencionado el presidente López Obrador, el trabajo con los gobernadores y con otras instituciones, en particular con Bienestar, hemos logrado ya más de nueve millones de registros, 9.5 millones de registros de personas que son beneficiarias del INSS Bienestar. No son afiliaciones, no sigue el cobro como era en Seguro Popular, simplemente es tener en una credencial el derecho. Y en ese sentido agradecer que están hoy… Bueno, ahí están los números nada más en los módulos de registros, se hicieron 16 mil, 164 mil registros, en el autorregistro en línea que sigue abierto medio millón, 559 mil registros y en el trabajo que hicimos con Bienestar, 8.9 millones de registros. La intención es llegar a 9.5 millones de registros en este mes de julio y agosto y desde luego seguirá abierto para las personas que tienen este derecho. Ahora, si nos pueden pasar al enlace, están conectados los 23 estados federalizados y están llevándose a cabo estos eventos que son muy importantes, las primeras entregas de las credenciales a sus usuarios. Con esta credencial además se va a lograr algo que se ha esperado durante mucho tiempo en nuestro país, poder tener el expediente clínico electrónico. Tiene un QR y eso nos va a permitir, aunque el expediente se genere en el IMSS o en el ISTE, el paciente a la hora de atenderse en IMSS-Genestar, sus médicos, el personal de enfermería van a poder consultar ese expediente, lo cual hace mucho más fácil y de más calidad la consulta. Entonces, agradecerles. Está la gobernadora Marina del Pilar de Baja California, la gobernadora Laida Sansores, están entregando en este momento también las tarjetas. En Chiapas está el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Aquí en la Ciudad de México el maestro, el doctor Martí Batres Guadarrama, ahí vemos también en el Estado de México a la maestra Delfina Gómez. También está la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregando las credenciales en Guerrero. Julio Menchaca en Hidalgo también está acompañado. En todos los casos de los coordinadores, de los nuevos coordinadores de IMSS-Genestar en cada una de las entidades, los coordinadores de programas sociales de bienestar, que nos han estado ayudando mucho y también desde luego los secretarios de salud. También veíamos por ahí al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo. También el doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, el primer estado que entró en la federalización y que hoy puede verse ya en la mayor productividad en los quirófanos, el mayor número de consultas de especialidad que se hacen en Nayarit, nuestro estado pionero. También al ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, que está también haciendo la entrega de las credenciales de IMSS-Bienestar. Sergio Salomón Céspedes allá en Puebla. Mara Lezama en Quintana Roo también está haciendo la entrega de estas primeras credenciales. Fue uno de los estados más recientes en la federalización, pero ya se están entregando también las credenciales. Lo mismo que en San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, igual en Sinaloa, el doctor Rubén Rocha, gobernador del estado de Sinaloa, está haciendo entrega de las credenciales. También Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, el gobernador Carlos Merino de Tabasco, el doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. También Lorena Cuellar Cisneros, en Tlaxcala, está haciendo entrega de las credenciales. El gobernador Cuitláhuac García, en Veracruz, y el gobernador David Monreal Ávila. En los otros estados también han estado presentes los gobernadores, gobernadoras, en Colima, en Baja California Sur, en los 23 estados de IMSS-Bienestar, ahí los podemos ver a todos. Y a quienes agradecemos muchísimo el trabajo en coordinación, ya que con esta entrega de las tarjetas, ahora también en procedimientos casa por casa y con SMS, los mensajes de teléfono que muchas veces se utilizan para los programas de bienestar, vamos a estarlos mandando para avisar cuando se hagan las entregas casa a casa o también en algunos de los programas de bienestar que todavía convocan a la población, ahí se harán entrega de las tarjetas. En ese sentido, de verdad, agradecerle a todas las gobernadoras, gobernadores, coordinadores y coordinadoras estatales, secretarias y secretarios de Salud y delegados de Bienestar en cada una de las 23 entidades y muy próximamente también en Yucatán estaremos haciendo estos mismos procesos que, como lo ha dicho el presidente, tiene mucho que ver con la voluntad de los gobiernos estatales, de revertir esta descentralización que se había hecho desde el 82 hasta el 97 de las unidades que atienden a la gente sin seguridad social para poder incrementar su calidad con más personal, más equipo, un abasto no solamente oportuno, eficiente y al 100 por ciento, sino uniforme. Simplemente plantear que no todos los estados atendían con las mismas medicinas, no todos los estados tenían los mismos medicamentos. Entonces, pues agradecerle, presidente, la oportunidad de conectarnos hoy con todos los gobernadores y seguiremos reportando también sobre el avance de esta credencialización. Muchísimas, muchísimas gracias. Podríamos pasar al siguiente tema. Un aplauso a los gobernadores. Sí, sí, un aplauso a los gobernadores, porque nos han ayudado. Muchas gracias a todas y a todos ellos desde Palacio Nacional. El segundo punto, como ya lo ha mencionado el doctor Jorge Alcocer, es solamente para mantener el avance de La Clínica Es Nuestra. La anunciamos aquí el 12 de abril, este programa para el mantenimiento y la mejora de los centros de salud en el primer nivel de atención. Si algo se abandonó en toda la etapa neoliberal, en donde no había los negocios que se podían generar en un hospital, eran los pequeños centros de salud, los consultorios de un núcleo o un consultorio, dos consultorios, que además están en las zonas más lejanas. Hemos estado trabajando con la cobertura de médicos generales para que tengan los turnos de lunes a domingo, pero algo muy importante que había que hacer. Estos 11 mil 692 centros de salud, muchos de ellos estaban en condiciones no óptimas para la atención médica, ya sea por temas de infraestructura, que pueden ser desde una barda perimetral hasta la impermeabilización, arreglar los baños, arreglar el propio consultorio, hasta temas de equipo médico, equipo médico como estetoscopios, básculas, los refrigeradores para las vacunas. Y también mobiliario, el mobiliario que tiene que ver con las mesas de exploración, donde se hacen justamente las exploraciones de los médicos o las sillas y los escritorios donde se realizan los interrogatorios en las consultas. Queremos informar que de las 11 mil 692 tarjetas se han entregado ya 11 mil 427, el resto ha sido temas de ausencia de la tesorera y se recupera entonces para entregarse después o volver a hacer el comité. Pero bueno, ya es un avance del 97.7 por ciento. Pero lo más importante quizá es que ya nueve mil 893 de estas 11 mil tarjetas han tenido movimiento. ¿Qué significa eso? Que se han hecho retiros en las ventanillas del Banco del Bienestar de los recursos que la propia asamblea, la propia comunidad. Y algo muy importante, nadie les puede decir, ni nadie los puede orientar, ni nadie los puede dirigir a un supuesto proveedor, no hay proveedurías establecidas en La Clínica Es Nuestra. La propia asamblea establece quién es la persona o el grupo de personas que pueden hacer una acción de infraestructura, en dónde pueden comprar el equipo médico que está establecido en el propio programa. Eso significa que ya ha habido un movimiento de mil 42 millones de pesos, ejercer mil 42 millones, 45, mil 45 millones de pesos de manera tradicional, sin la fuerza, la honestidad del pueblo, hubiera sido prácticamente imposible para cualquier institución. Esto lo que nos va a permitir es mejorar de manera sustancial y hacerlo en donde más se necesita, porque si alguien tiene el mejor diagnóstico de una unidad de primer nivel, de un centro de salud, es el usuario. Por eso se crearon las asambleas y por eso ellos deciden cómo hacer uso de estos recursos. Y también con el pago en puntos de venta cuando se están haciendo compras por parte de la asamblea de algún equipo médico. El tercer punto que queríamos comentar, que nos parece muy importante, es que desde el pasado 24 de junio y en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se empezó todo el proceso de la basificación del personal de salud, particularmente de lo que se conoció como el Instituto de Salud del Estado de México. Este Instituto de Salud del Estado de México era la institución que daba la atención para las personas sin seguridad social. En el Estado de México es muy conocido, está el ICEMIN, el Instituto de Salud para los Trabajadores del Gobierno del Estado y de los municipios del Estado de México, pero esa lógica de aseguramiento continúa. Estamos hablando del ICEM, el Instituto de Salud del Estado de México, que es lo que se ha transferido al IMSS-Bienestar. Y en esa transferencia el Estado de México, al ser la gobernadora Delfina Gómez a asumir el año pasado el gobierno del estado y fue el último estado federalizado, teníamos pendiente la basificación. Y estamos hablando de una basificación muy grande, lo tenemos aquí de 8 mil 696 personas, 8 mil 696 servidores públicos, personal de salud que tenía las siguientes características. Primero, tenía salarios, contratos precarios. ¿Qué significa un contrato precario? Primero, son contratos temporales, a veces de tres meses, a veces de seis meses, a veces de un año. La base, como lo saben, es una base permanente. Segundo, sin prestaciones de ley, sin seguridad social y muchas otras prestaciones asociadas a una base. Y la otra, el criterio de precariedad, con salarios inferiores a los de los tabuladores federales de sueldos. Es decir, hay un tabulador con el que todas las instituciones tienen que seguir, sobre todo ahora en el Bienestar, y estas bases estaban por debajo. ¿Qué tan debajo? A veces el 30 por ciento de lo que debieron de haber estado ganando. De ese tamaño era el abandono que se tenía en la parte más importante que tiene un sistema de salud, sus trabajadores y trabajadoras. La seguridad de que ya con esta base no van a estar sufriendo al llegar al final del mes o al final del semestre para ver si se las van a volver a dar. Y además con todas las prestaciones y con los salarios homologados al tabulador, ya el tabulador del nuevo IMSS Bienestar. Insisto, se hicieron las conciliaciones, estuvieron en el centro de convenciones asistiendo durante varios días, llevando sus documentaciones en términos de la antigüedad, que cumplieran con los perfiles académicos, el desempeño asociado a la capacitación y que estuvieran en un hospital o en un centro de salud. El IMSS Bienestar atiende en hospitales y en centros de salud, por eso la basificación es muy grande. Ahora, la inversión, el costo de una nómina de este tamaño, en el caso de México, para estos ocho mil 696 es de cuatro mil 68 millones de pesos. Eso era lo que se dejaba de pagar y que el Seguro Popular tampoco cubría, ni los estados muchas veces tenían los recursos para cubrir. Por eso es tan benéfica para los trabajadores y para un gobierno estatal entrar a la federalización, porque se garantiza que estas plazas, que son plazas federales, se generan por parte de la Secretaría de Hacienda y se tienen los recursos que de otra manera simplemente seguirían afectando a los trabajadores sin generar antigüedad. Entonces, estamos muy contentos, porque a partir de ayer estos ocho mil trabajadores ya tienen base y es una base del IMSS Bienestar. Y por último, bueno, perdón, nada más, muy rápido. Aquí están las categorías de lo que se basificó, como lo podemos ver. Son personal de enfermería, de enfermera especialista, enfermera general, auxiliar de enfermería, pero también de médicos especialistas, 579 médicos especialistas que no tenían base en el Estado de México, mil 285 médicas y médicos generales y mil 826 áreas paramédicas, que lo mismo son nutricionistas y dietistas, técnicos, radiólogos, químicos, clínicos, cocineros, inhaloterapeutas, terapistas físicos, terapistas ocupacionales. El IMSS Bienestar está muy enfocado en la parte médica, menos en la parte administrativa en esta etapa de la basificación. Y por eso también queríamos informar el día de hoy, en la siguiente, una nueva convocatoria, dos nuevas convocatorias que inician a partir del 8 de julio y estarán abiertas hasta el 22 de julio. Pero quisimos aprovechar el espacio de la mañanera tan visto por toda la población para anunciarla y que estén muy pendientes. Estamos ahora en la convocatoria de mil 27 plazas de auxiliar de enfermería. La auxiliar de enfermería es la enfermera que hizo algún curso técnico de auxiliar y es quien participa en las visitas médicas, proporciona cuidados generales a los pacientes, cambio de ropa, cambio de ropa de las camas, el tema de los baños, ayuda en la ingesta de alimentos. Es una parte fundamental en la atención cotidiana en el primer y en el segundo nivel de atención. Y también una convocatoria nueva de dos mil 619 enfermeras de atención clínica, así es como se llaman en Ingenstar, pero es la enfermera general, la licenciatura en enfermería. Son quienes participan en tratamientos médicos quirúrgicos, efectúan muchos tratamientos y procedimientos, dan seguimiento a las indicaciones de las médicas y de los médicos, solicitan y administran los medicamentos cuando hay una persona hospitalizada de acuerdo a las indicaciones médicas, es decir, es la columna vertebral de cualquier sistema de salud. Y se habían identificado unas brechas importantes de cobertura, como lo informamos aquí, de enfermera especialista para cuidados intensivos, quirófanos, pero también ahora para enfermera general o enfermera clínica y auxiliar de enfermería. Entonces, son tres mil 646 vacantes. Vamos a estar dándolas a conocer también en los… Aquí son 27 estados, porque también se están incorporando los tres estados en donde existe el Coplamar o el Ingenstar, el programa que se acaba de mencionar por parte del presidente y que también tiene alguna brecha de enfermería. Entonces, estar muy pendientes en las páginas, en las redes sociales del IMSS-Bienestar para conocer más de esta convocatoria. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchísimas gracias. Bueno, quedamos de pendientes que terminaras ayer y otro compañero que quedó, sí, y luego ya empezamos contigo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Tengo una pregunta. El peso, el tipo de cambio, el peso tuvo su peor semestre desde 2020, este primer semestre del 2024. Esto no se veía desde el 2020, cuando la pandemia. Pero no fue una depreciación del peso traumática, porque se depreció, pues lleva 7.7, según el último día. Pero usted recibió el gobierno con un tipo de cambio de 20.3060. Y ahorita, pues tenemos una apreciación del peso de 7.6, más o menos, tenemos esa apreciación. Usted va a entregar el peso no depreciado, como lo hicieron. El último que recibió un peso no depreciado fue el presidente Luis Echeverría Álvarez, en 1970, o sea, hace 54 años. No ser ningún presidente había recibido el peso sin devaluar, sin depreciar, como se usa ahora. Pero la depreciación no tiene, pues tanto no es traumática, porque como ya no… y trae cosas positivas. Una es más competitividad de las exportaciones mexicanas por el precio, otra es para los turistas que vienen a México le rinden más sus cosas y pues también las personas, los que reciben remesas del exterior, las familias, pues le rinden más su… pero hay una muy importante que yo quisiera decirle, cuando hay depreciación del peso, cuando hay volatilidad y hay depreciación del peso, el Banco de México tiene remanentes. Entonces, en el 2020 tuvo remanentes y eran de 165 mil millones de pesos y según la ley se le tienen que entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero prefirieron con toda la pandemia los tecnócratas que estaban en ese momento, que era Díaz de León, el gobernador del Banco de México, prefirió capitalizar el banco. Pero usted piensa que en el 2025, si hay remanentes, la doctora Claudia, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿podría recibir estos y no habría ningún problema con el Banco de México si existen estos remanentes? Sí, yo pienso que la economía está muy bien en el país, es de los países con finanzas más sanas en el mundo. En cuanto al tipo de cambio, en efecto, desde 1970 no se veía lo que se logró en este gobierno, es el primer gobierno desde 1970 en el que no hay devaluación del peso, y es cosa de poner la gráfica, incluso pedirle a Carlos Torres a ver si nos manda el último corte sobre la manera en que se ha apreciado el peso con relación a otras monedas en el mundo. Claro, se llegó a estar a menos de 17 pesos, 16.50 por dólar y a partir de la elección hace un mes un mes, hubo cierto nerviosismo y subió, llegó hasta 18.70, pero no pasó de ahí, 18.70, 18.80, no llegó a 19.70 y bajó, ya está creo que como 18.40, 18.30, así está hoy. Pero como tú lo mencionabas, cuando llegamos al gobierno estaba en 20.30, o sea, ya con esto ya podemos tener una idea de cómo el peso se ha fortalecido. Y si lo vemos históricamente igual, desde el presidente Echeverría, más de 50 años que no se veía esta situación. Ah, y el 30 de, digo, el primero de julio, ayer todavía estábamos, en primer lugar era la moneda en el mundo más apreciada con relación al dólar, aún con los 18.36 o 18.40. Es un fenómeno, sólo el franco suizo y el peso mexicano. Y de ahí, pues, pueden ver ustedes, por ejemplo, el euro se ha depreciado 5.4 y así las otras monedas. Y eso era lo que pasaba, falta López Portillo y Echeverría, que también hay que ampliar la tabla, pero sí hubo devaluación. Se mantuvo sin devaluación el peso, creo que dos sexenios con López Mateos y Díaz Ordaz, que estaba Ortiz Mena en Hacienda. Y es lo que llaman el milagro mexicano en economía, porque se crecía una tasa del 6 por ciento anual en esos dos gobiernos, sin devaluación y sin inflación. Pero, miren, la devaluación con el licenciado de la Madrid. Salinas de López Mateos y Díaz Ordaz. Sí, pero ya es con de la Madrid, por eso es tanto. Y luego Salinas, 47 de depreciación, el Cedillo 187 por ciento de devaluación. Fox 21 por ciento, Calderón 26, el licenciado Peña Nieto 56 y nosotros 10.4, pero este es anterior. Al día primero, este es el 10 de junio, pero traíamos 10.4, ahora debemos de traer como 9 aproximadamente, 8 o 9. Y no hay devaluación, sino se ha apreciado el peso. Acerca de lo que comentas, si es importante tener un peso fuerte, sí ayuda, sí ayuda porque es un buen mensaje de confianza. Es mucho mejor tener un peso fuerte que un peso devaluado, así en general. Tiene sus asegúnes, como todo. Por ejemplo, por ejemplo, para los exportadores les conviene más que el peso no esté tan fuerte. Los que se dedican al turismo y que cobran en dólar reciben menos. Ya el turismo, sobre todo el gran turismo, como se le llama, pues todo es en dólar. También los que se benefician con remesas, nuestros paisanos que envían en dólar, sus familiares reciben menos. Me han dicho cuando voy a recorrer los pueblos, que están con nosotros, no le hace que el peso esté fuerte. Porque si son 10 millones de familias que se benefician de lo que envían sus familiares, nuestros héroes y nuestras heroínas que están trabajando en Estados Unidos, los migrantes. Ahora que está 18.30 les rinde más, pero aun cuando el servicio de deuda, o mejor dicho la deuda del país, no toda está contratada en dólares, sólo es un 30 por ciento. Además, además es en peso. Cuando sube el dólar nos aumenta el pago del servicio de deuda. Entonces, yo pienso que como está, está bien, ya no queremos que se den más movimiento y mucho menos hacia arriba. Ahora, pero está bastante estable la economía del país y vamos bien. También, por ejemplo, ayer, a ver si nos manda Laura, el informe del SAT sobre ingresos, porque es el corte del semestre. Hicieron el corte, hicieron el corte ayer y van a ver cómo está la recaudación y agradecerle a todos los contribuyentes, porque nos ayudan mucho. Si no tuviésemos una buena recaudación de contribuciones, no quiero llamarle impuesto, sino contribución, tendríamos problemas, pero no, está bien la economía. La economía también no está abajo, incluso está subiendo poquito el precio de la mezcla de petróleo, aunque estamos exportando menos, porque estamos reconvirtiendo toda la industria petrolera y estamos utilizando más, estamos utilizando más crudo para las refinerías. Estamos produciendo más combustibles en México y no comprando las gasolinas en el extranjero. Pero sí, este es ayer, pero me mandaron una, otra, una nota sobre el corte del semestre, ahí está, este es más claro. Esto son ingresos tributarios, estos son los impuestos llamados de esa manera, que son contribuciones. Esto es IVA, es impuestos a la renta, todo lo que tiene que ver con ingresos tributarios. El año pasado, en el semestre, enero, junio, se recaudaron dos billones, doscientos setenta y cinco mil millones de pesos. Y este año, en el semestre, son dos billones, quinientos veintiséis mil millones de pesos. Es un incremento nominal de doscientos cincuenta y un mil millones de pesos, doscientos cincuenta y un mil. En términos reales, es decir, descontando inflación, son seis punto uno por ciento de incremento. Si le agregamos la inflación, pasa de diez por ciento, pero ya aquí es quitando inflación, seis punto uno. Esto va acorde con lo que presentamos en la ley de ingresos. Para que vean que ya no están los tecnócratas manejando la economía, tecnócratas neoliberales. Pero miren la exactitud, esto fue lo que propusimos que íbamos a tener y esto es lo que tenemos. Sí, pero estamos exactos a lo que nos autorizó la Cámara de Diputados. Lo pueden constatar. Entonces, son muy buenos nuestros economistas, nuestros técnicos de Hacienda, muy bueno desde desde luego el secretario de Hacienda, muy serio, un gran economista, Rogelio Ramírez de la O, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio, muy profesional, el director del SAT, Antonio Martínez, de primera, él es contador público, muy calificado y, lo más importante, honesto, tan difícil que haya pasado por el SAT. Gente tan íntegra como Antonio Martínez, el actual director del SAT. Y el subsecretario de Hacienda y el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Voto, de lo mejor, un joven experto. Ese sí, especialista que nos ayuda muchísimo para el manejo del presupuesto, debe tener como 30, 32 años y maneja un presupuesto, presupuesto nacional, 9 billones y el equipo de primera, el equipo de Hacienda. Acerca de las utilidades del Banco de México, pues no nos han querido a nosotros dar utilidades. La verdad es que, como se ha fortalecido el peso, no han tenido muchas utilidades. Y cuando tienen utilidades antes, que no nos veían con buenos ojos, ya cambiaron ya, porque saben que somos nosotros respetuosos de la autonomía del Banco de México. Yo creo que es lo mejor, nosotros no nos hemos metido en el manejo de la política financiera. Es un asunto del Banco de México, es un organismo autónomo, sí se metían los neoliberales, porque son demagogos, están acostumbrados a decir una cosa y hacer otra, pero sí se metían. Y ahora no, el gobierno no se meten, Hacienda no se meten a la definición de las políticas del Banco de México, que es autónomo, que han hecho muy buen trabajo en el manejo de las tasas. Quisiéramos todos que bajaran las tasas de interés, porque si bajan las tasas de interés, pues bajan las tasas de los créditos y hay más posibilidad de crecimiento económico. Pero también hay que controlar la inflación y por eso no pueden bajar las tasas, porque se tiene que tener el control de inflación. Por eso, la inflación daña mucho a todos y daña más a la gente con menos ingresos. El que tiene más ingresos puede pagar más por lo que consume, el que tiene menos ingresos le pega más, el que haya carestía, el que haya inflación. Entonces, por eso considero que ha sido buena la labor del Banco de México. ¿Y cómo estamos, por ejemplo, supliendo el que no se promueva el crecimiento con tasas bajas de interés? Entonces, pues con más inversión pública, esa es la clave, los tecnócratas ya no creían en la inversión pública. Y es importantísima la inversión pública porque reactiva la economía y genera muchos empleos. Por ejemplo, la industria de la construcción, imagínense construir trenes, cuánta mano de obra en Quintana Roo, que se están construyendo todavía dos tramos y hay menos trabajadores. Deben haber como unos 80 mil trabajadores, pero deben de estar recibiendo en pago la nómina para Quintana Roo debe ser, solo por lo del Tren Maya, de 500 a 800 millones de pesos semanales. Imagínense la derrama para el comercio, para toda la actividad económica, eso es la importancia o esa es la importancia que tiene la industria de la construcción, tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras, se hacen las obras, se generan muchísimos empleos y se reactiva la economía regional. Por eso sí se puede suplir el que se tengan tasas altas. No es lo ideal, pero sí se puede avanzar si hay inversión pública y si está bien orientada, destinada a la inversión pública, sobre todo a la industria de la construcción. Hay que lo que está planteando la presidenta electa, que va a construir un millón de viviendas. Imagínense, imagínense no sólo el beneficio para los que no tienen vivienda, los jóvenes que se casan y no tienen dónde vivir, además de que hacen falta las viviendas. Entonces, cuánta mano de obra en la construcción de las viviendas, por un lado eso. Y lo otro que nos ayuda mucho, bueno, es la inversión extranjera, que está llegando como nunca al país y esto aparejado a lo que envían nuestros paisanos, las remesas. Es que 63 mil millones de dólares al año, revisen qué país tiene este ingreso, es muchísimo. Por eso siempre vamos a estar a favor de nuestros paisanos y merecen todo nuestro apoyo, nuestro reconocimiento. Además, el gesto de no olvidar a sus familiares. Por eso con México no hay dos, porque se van a buscarse la vida arriesgándolo todo. Y ya que empiezan a mejorar económicamente, a enviar apoyos a la familia, no le dan la espalda ni a sus familiares ni a su país. Entonces, por eso es que van bien las cosas en economía, no le hemos hecho caso, como era antes, a los organismos financieros internacionales. Los respetamos muchos, pero la política económica de México se define en México y la agenda de política económica la definimos los mexicanos. No aceptamos, no aceptamos, no aceptamos recetas que nos envían desde el extranjero, respetamos las políticas internacionales, pero la política económica de México está apegada a lo que es el humanismo mexicano y nos ha dado muy buenos resultados. Y le va a ir muy bien al país y no hay ningún problema, no hay nada que temer, porque la presidenta está muy preparada, sabe bastante sobre economía, administración pública y vamos bien, afortunadamente. Ya por último, ¿qué comentario le merece que ayer en sesión privada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel pidió la cabeza de Norma Piña argumentando que ella no es una buena interlocutora con el Poder Judicial ni con el Poder Judicial ni con el Poder Judicial ni con el Poder Ejecutivo y que esto podría ser radicalizar una reforma al Poder Judicial? ¿Qué opinión le merece? Pues de respeto a lo que opinan los ministros de otro poder, Yo pienso que el mejor método para resolver problemas es el método democrático, para no equivocarnos lo mejor es preguntar y si se aprueba una reforma para renovar el Poder Judicial de manera ordenada, sin excluir a nadie, pero que sea el ciudadano, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, vamos a avanzar mucho, muchísimo. Porque independientemente de cualquier cosa, el juez, el magistrado, el ministro se van a sentir libres, no le van a deber el favor a ningún grupo de interés creado, a ningún político, a ningún potentado, los va a elegir el pueblo y hay que tenerle confianza al pueblo, el pueblo. El pueblo tiene un instinto certero y si van a participar los jueces que están actualmente y han hecho una buena labor, pues no tienen nada que temer, al contrario, van a ser buenos candidatos. Y lo mismo los magistrados y lo mismo los ministros. También, ojalá y se comprenda, de que los que no han actuado con rectitud y que han dejado dominar por la ambición al dinero y han actuado a favor de los grupos de intereses creados de la delincuencia organizada, de la delincuencia de cuello blanco, pues que no se sientan ofendidos si no los eligen, porque el pueblo no es masoquista, el pueblo quiere que se siga limpiando la vida pública, que se siga purificando la vida pública, que logremos vivir en una sociedad mejor, desterrar, esa es la palabra, desterrar la corrupción, que el que quiera hacer dinero que no esté en el servicio público, tiene todo el derecho de hacer negocios lícitos en el sector privado, pero el sector público es para servir. Es decir, los únicos negocios que deben interesar a los funcionarios públicos son los negocios públicos. Y es muy honroso, es lo más humano que puede haber, ayudar al prójimo, servir a los demás. Y si por hacer esa labor, esa misión nos pagan, todavía nos pagan, pues debemos de estar satisfechos y hacer con alegría. Y hacer con alegría nuestro trabajo y ser responsables y cada vez mejores y nunca olvidar quién es quién es el que nos manda, a quién le debemos nuestro cargo, nuestro encargo, quién es el soberano, no es el rey, el soberano es el pueblo en una república democrática. Entonces, ojalá y se resuelva muy bien. Yo he estado viendo cómo están reaccionando los integrantes del Poder Judicial y los felicito, primero porque están entendiendo, primero, que hace falta la reforma. Ellos lo saben, ellos saben perfectamente que hace falta una reforma. Lo otro, pues que la gente, que el pueblo, la mayoría, está a favor de esa reforma. Cómo ir en contra de la voluntad de millones de mexicanos. Es que no hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Por eso, ya nosotros presentamos una iniciativa de ley que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso con una convocatoria en donde puedan ya inscribirse los aspirantes de acuerdo a los requisitos. ¿Pero suavizar la reforma? No, 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 eso es el tiempo de la corrupción y del autoritarismo, no deben haber ese tipo de negociaciones. Aunque se vaya a la reforma. Aunque se vaya a la reforma, aunque renuncie ella a la reforma. No, 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 es que no es una concertacesión, como era la costumbre en la época de Salinas. Salinas. No, 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 que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley, el procedimiento está muy claro. El presidente, titular del Ejecutivo tiene facultad para enviar al Congreso una reforma a la Constitución, ese es el procedimiento. Ya la enviamos. Entonces, el Congreso revisa, discute, analiza y aprueba en su caso la reforma. Incluso modifica términos, pasa comisiones a las que correspondan. Primero en una Cámara, luego va al Pleno, se vota. Ahora, como se trata de reforma constitucional, se requiere mayoría calificada. Después pasa a la Cámara de Senadores, si es que se inicia en la Cámara de Diputados, y es el mismo procedimiento. Va también a comisiones y luego va al Pleno y ya luego se vota o se rechaza. Es el Poder Legislativo y una vez que está aprobada, en su caso, pues ya se aplica. Puede ser que se requiera una ley secundaria y al aprobarse la ley secundaria ya vendrían ahí los requisitos, lo más específico. O también en la misma reforma constitucional se establecen los procedimientos y ya se pone en práctica. O sea, a ver, ¿qué pasa si renuncio? ¿Podrían ustedes aceptar que nada más se eligieran a los ministros y no a los magistrados y a los jueces? No, no, o sí aceptamos, renunciamos o vamos a aprobar la reforma, pero que no dejemos nuestros cargos hasta dentro de tres años. No, que lo decida la legislatura y luego que lo decida el pueblo, pero la verdad van bien en el poder legislativo. Y no es una cosa en contra de la señora Piña, o sea, ella llega ahí, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no sólo es ella, es una crisis del Poder Judicial. ¿Y cómo se enfrenta una crisis? ¿Cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una reforma, con una transformación, no parchando. Bueno, ¿qué hizo el presidente Zedillo? Quitó a los ministros, claro, negociado. Esto se podría, nada más que no debe seguirse con esas prácticas, eso no ayuda, negociado porque a todos les dio su pensión vitalicia, bono y todo, bien atendidos. Y él puso los nuevos y ¿qué se resolvió? Nada. ¿Entonces no también existe la remuncia de la ministra? No, 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 y no creo que sea eso. ¿Ese ha pasado de la decisión para descafeinarla? No, 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 eso de descafeinado, sí, 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 eso lo inventaron los centristas o de la llamada izquierda moderna de Europa, socialismo descafeinado o políticas descafeinadas, no, 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 ¿qué descafeinado ni qué nada? ¿Quién toma café descafeinado? Pluma Hidalgo el mejor café, no, Yajalón y Chilón y Coatepec, sí, y Atoyac, y no me voy a meter en eso, porque eso sí genera celos y sentimientos y eres susceptibilidades. Pero el café, café mexicano es buenísimo, tiene que ser de altura, no tan alto, mil quinientos metros a nivel del mar, para que tenga sabor, fortaleza y aroma. ¿Qué es eso de descafeinado? No, 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 Claudia es una extraordinaria periodista del Reforma, lo mejor, de lo mejor. Lo que hablábamos de Carmen Jaimes de Televisa, Carmen, muy buena periodista, muy buena, extraordinaria de Televisa y así de todos los medios, Sara, fíjese la pobre Sara ahí en Radio Fórmula y es objetiva, es profesional. Sin embargo, me encuentro a algunos del Reforma al fin de semana, al fin de semana. Bueno, estamos con la presidenta, acababa de sacar este periódico famoso, pero muy calumniador y mentiroso, el Wall Street Journal, de que yo iba a ser el poder detrás del trono, ofendiendo a Claudia, ofendiendo a las mujeres. Es un reportaje chafa de Pasquín, de Pasquín, un bodrio. Y que, bueno, yo voy a estar en Palenque, pero desde allá voy a estar manejando todo, sin conocer que uno tiene principios, tiene ideales y lo más importante tiene que ser la honestidad, a ser consecuente. Y yo digo, no te voy a contestar, no te voy a contestar, porque no nos quiere, no nos quieren los camaradas, Junco y el camarada Samarripa. Y le dije a él, y no es contigo, son los de arriba. Ayer yo ni lo vi, pero escuché que Claudia, la presidenta, contestó al Reforma, porque ponen de que los expertos, eso es mucho del periodismo de derecha conservador y del Reforma, según los expertos. ¿Quiénes son los expertos del Reforma? Sarmiento. Sarmiento, no, no escribe ahí Aguilar, es Krause. Hay una señora ahora… Pinilei, Pinilei, ¿cómo se llama?, Carmen Aristegui, Lore de Mola, ¿verdad?, no, ese no escribe ahí, esos son de los expertos del Universal, Jorge Ramos, Denise Dreses, politóloga… No, ese es Universal, ese es otro, pero ya, ya para leer. Entonces, los expertos dicen que Claudia tiene que pintar su raya, dicen los expertos, del presidente o de Andrés Manuel o de López Obrador o de ya saben quién. ¿Y por qué les preocupa tanto si yo ya voy a jubilarme en menos de tres meses? O sea, no tiene sentido, pero es el coraje hacia lo que representamos, es el coraje conservador. Pero bueno, así están las cosas, sin embargo, no todos y hasta los que no nos ven con buenos ojos merecen nuestro respeto, no se deben de enojar. Ahora, mañana va a venir Pablo Gómez y va a hablar de que no estamos investigando a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, que Loret se vaya de vacaciones, o sea, que no se preocupe. No, 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 no. Imagínense, nosotros que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos de guerras sucias, entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer lo mismo, seríamos unos incongruentes, indignos, estaríamos traicionándonos a nosotros mismos y eso nunca, jamás. Claro, no es que se les esté investigando nada de eso, es que no les fue bien, porque quien quien se entrega, como hacía un crítico literario, quien se entrega por entero a la mentira, pierde la imaginación, pierde el talento, pierde todo. Entonces, pensaron de que podían seguir haciendo el periodismo de siempre. Fíjense una cosa, y no es chauvinismo, es nada más reafirmar lo que es México, que es nuestro país. No, no por este gobierno, no por este momento, sino lo que es México por su fortaleza cultural de siglos y por su historia política fecunda. ¿Qué cosa se ha hecho en México en la actualidad? Es un ejemplo nuestro país, a nivel mundial, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Un ejemplo mundial. Pero hay algo que se tiene que tomar en cuenta. Desde antes de Goebbels, mucho antes, ya aquí en México y en el mundo, se hablaba de que el que controlaba los medios podía manipular y llegar y mantenerse en el poder. Acuérdense de la carta de Lucas Salamán a Santana, mil 853, cruzaba Santana después de que nos habían arrebatado más de la mitad del territorio en Colombia y lo invitan a que regrese los conservadores a terminar de desgraciar al país. Y en la carta de invitación Alamán, que era el asesor principal del conservadurismo en México, es el conservador más inteligente del siglo XIX. Le dice, usted no se preocupe por nada, le van a aplaudir cuando regrese, a pesar de la tragedia que había significado el perder más de la mitad de nuestro territorio. Y el argumento de Alamán es, entonces, no se preocupe porque nosotros somos los dueños o tenemos el control de los principales periódicos de la capital y de los estados. Y en efecto, llega Santana por Veracruz y en todo el camino lo aplauden y lo vitorean. Estamos hablando de 100 años, casi 100 años antes de Goebbels, que decía lo mismo. Hay otra carta que también le manda Miguel Lerdo de Tejada, en donde le dice lo contrario, le dice que no venga porque ya la fuerza de la opinión pública en México no va a permitir que siga el conservadurismo, pero no le hace caso Santana y regresa. Pero esto es casi 100 años antes de que el propagandista de Hitler, Goebbels, dice una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y es el artífice del manejo propagandístico durante el fascismo. ¿Qué está pasando ahora y en México? Cuando funcionó eso, ya no, cuando menos ya no tuvo todo el efecto o la eficacia que tenía antes, todo eso lo tenemos que celebrar, porque veíamos los apagones, es un botón de muestra, pon lo de la Comisión Federal de Electricidad, pero así como eso, todo, todas las campañas, lo que enfrenté yo o sigo enfrentando del narcopresidente, o lo que hacía el Universal y el Reforma y Televisa contra Rocío Onal en Veracruz. Pero esto, porque son cosas que pasaron como de noche, como hubieron unos apagones en mayo, antes de las elecciones, afortunadamente se resolvió por los técnicos, porque hemos invertido en infraestructura eléctrica. Pero si no se hubiese resuelto, imagínense, apagones y apagones y apagones, si con tres apagones que no fueron nacionales, si fueron de tiempo limitado, pasó esto, 4 mil 251 notas de periódicos, me imagino que de radio también, de todos los medios, cero favorable, o alguien que haya dicho, pues no tardó tanto el apagón, o fue porque había mucho calor, porque fue inesperado, subió mucho la temperatura. No, nada, uno por ciento neutral, nada más informó, pero en contra, noventa y nueve por ciento. Entonces, ¿cómo a pesar de todo ese bombardeo de medios aquí en la ciudad, que es donde se concentran los llamados medios nacionales?, y que ahora ya descansamos, pero terminaba uno bastante afectado después de un día escuchando la radio o viendo la televisión o leyendo de los periódicos aquí en la capital, nos dejaban, Dios, turuletos. Y resulta que con todo y eso la gente dijo, vamos a seguir con la transformación. O sea, que el llamado poder mediático hizo crisis. No es para menospreciar ese poder. Por algo le llamaron cuarto poder por décadas, el cuarto poder y llegó a ser, pues yo creo que, si no el primero, el segundo poder, porque los medios llegaron a tener más fuerza que el Poder Legislativo y mucho más fuerza que el Poder Judicial y llegaron a tener casi la misma fuerza que la misma fuerza que el Poder Ejecutivo, al grado de que en una campaña ellos podían decidir, eran los grandes electores. Entonces, es para celebrar estos cambios. Yo los subrayo porque si no, no nos damos por enterados. Yo creo que tienen más influencia ahora los medios en Estados Unidos que en México. Me refiero a su influencia en la política y desde luego tienen muchísimo más influencia los medios en Argentina y en Chile que en nuestro país. Entonces, tienen muchísimo más influencia los medios en España que en México. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Porque ya tenemos un pueblo más, mucho más consciente. Es de los pueblos más politizados del mundo, el pueblo de México, tiene más capacidad para leer el periódico, para escuchar la radio, para ver la televisión. Y también ha ayudado mucho lo de las redes, lo del internet. Es que hay unos periodistas, un día voy a hacer una lista, mujeres y hombres en las redes, de lo mejor, de lo mejor, muchísimo mejor que estos famosos que ganan cuatro o cinco millones de pesos mensuales, pero análisis en las redes de primer orden y eso pues antes no había. Antes nada más era Televisa, Azteca, pues dos, y en el periodismo, La Jornada, El Universal, El Reforma, cuando surge en la época de Salinas, ¿cuál otro así?, bueno, también apareció el financiero en la época del neoliberalismo y el otro, el economista, y de los anteriores a los anteriores, pues se mantuvo el sol, Excelsior, Excelsior, no, pues Excelsior sí, en su época buena, pero después ya se echó a perder por completo. Pero las redes… Bueno, era lo que había. Yo recuerdo que de lo mejor de la radio era el programa de Gutiérrez Vivo, Monitor, y lo acabaron, lo acabaron a don Pepe, que le decíamos que le esté yendo bien, ya está grande, estaba enfermo, pero él se tuvo que ir al asilo y al exilio, al exilio y al asilo. Pero un abrazo cariñosísimo para ese gran periodista. Ese era el programa más escuchado en la ciudad, a mí me tocó todavía, yo fui jefe de gobierno de lo mejor que había. Pero bueno, regresando, no echen en saco roto lo que les estoy planteando, o sea, sí fue muy interesante. Ya no, o sea, perdieron dinero, porque muchos, como siempre, le entregaron dinero a los medios para guerra sucia. Yo no creo que esa guerra sucia contra Rocío Nale la hayan hecho de gratis, no, muchos billullos ahí, muchos billullos. Y luego también todo el dinero que recogió Claudio, que no ha informado, porque aquí vienen a informarnos de todo. Ya les dije que no hace falta el espionaje, eso no sirve de nada, además es inmoral, ilegal lo del espionaje. Pero sí hay inteligencia, porque la gente viene, informa. Entonces, aquí se sabe todo y se sabe de cuánto aportaron para apoyar el movimiento conservador. Pero bastante, no tanto como antes, como cuando estaban contra nosotros, ahí sí se rayaron, porque recogieron muchísimo. Pero ahora también sí recogieron, sí recogieron, porque los engañaron. Una vez fui a una comida, y lo saben los que estuvieron en la comida, no voy a decir los nombres, y les dije, no vayan a cometer el error, de que piensen, de que van a regresar los fueros, que va a regresar la corrupción, eso ya no lo va a permitir el pueblo. Que no les vayan a engañar, que no les vayan a timar, o no me creen, no, no, sí, 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 no les vayan a robar. Pero algunos son muy cerrados y además, como son muy conservadores, estoy seguro que cuando pasaron la charola aportaron. Por eso, por eso, Claudio tiene que informar cuánto, quién pompó, campañita, quién pompó, vámonos allá a desayunar. Quedas tú, tú eres… Pues fue un enfrentamiento lamentable en el estado de Chiapas, en la zona fronteriza con Guatemala, hay dos grupos que están enfrentados. Ya lleva tiempo esto y ayer se informó y se va a seguir dando, entregando información y se está protegiendo a la población de la región. Son dos grupos que motiva esto, pues el tráfico de la droga y también el tráfico de migrantes, o sea, el tráfico de personas, es una ruta. Lamentablemente en estos asesinatos hay personas de Guatemala, o sea, son mexicanos y guatemaltecos, hermanos guatemaltecos, ya estamos viendo. Se está dándole seguimiento al huracán. Hoy hablé con la directora de Protección Civil, ya está el Ejército en Quintana Roo, desde luego Marina. Están trabajando con la gobernadora, se les está haciendo la recomendación de que estén pendientes sobre la dirección del huracán, que ya aumentó, que ya aumentó a categoría cinco, está todavía lejos de las costas de México, del Caribe, de Quintana Roo. Al principio se pensaba que podía entrar a tierra por Cancún. Ahora se está valorando que de entrar podría ser en el sur de Quintana Roo, Chetumal. Y tenemos que cuidar Chetumal, que es frágil ante este tipo de fenómenos, toda esa zona que es baja. Y ahí está ya concentrándose el equipo completo, decirle a la gente que estamos pendientes, es que ahora no hay ninguna certeza de que va a llegar con fuerza y que va a entrar por Chetumal o por ningún pueblo, pero todavía no hay eso y se espera que sea hasta pasado mañana por la noche, jueves por la noche, viernes en la madrugada. Ese es el estimado y que ya estamos trabajando en todo lo preventivo, que cuando se requiera, cuando sea necesario, vamos a avisar para la protección, que desde ahora se piense que lo material siempre se recupera, siempre se recupera. Lo más importante son las vidas. Entonces, que si se da el aviso de evacuar, que va a ser ordenado, que vamos a tener camiones, que vamos a tener todo lo que se requiere y vamos a buscar las partes altas. Y también por decisión propia, si se tiene familiares en partes altas, que vivan en las partes altas, ahí no es lo mejor Chetumal ni Bacalar, toda esa zona baja, pero sí hay partes altas. No es lo mismo Chetumal que Espujil, por ejemplo, y hay partes altas en medio de la península de Yucatán y salvar vidas, eso es lo más importante. Ya lo otro se resuelve, no van a quedar desamparados, nunca van a quedar desamparados. Espero que también que no se alteren, porque va a haber también mucho sensacionalismo, demasiado información sobre el huracán, exagerada. Vamos a procurar que mañana voy a volver a informar, en la mañana, y aquí vamos a estar informando para que también la gente esté tranquila. No sabemos si va a mantener esa intensidad, esa dirección, cuándo exactamente va a entrar, tenemos que estar cuidando, monitoreando todo lo relacionado afortunadamente. Se tienen radares, satélites para tener precisión sobre lo del huracán, eso nada más. ¿Por qué? Porque empezó a hablarse del huracán desde hace… desde el fin de semana que estaba yo allá en Quintana Roo. Entonces, estoy a falta. Sí, 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 que eso, más tranquilidad en todo eso, que nosotros les vamos a avisar, pero que hasta ahora no hay nada, está muy distante de las cosas, muy distante. Sí se está desplazando con fuerza, pero todavía. Vamos a estar este fin de semana en Baja California y en Sonora, vamos con la presidenta, que realmente me siento muy orgulloso de hacer esta gira con la presidenta. Es muy inteligente, mucho, mucho… Ah, el de Reforma, ¿sabes? Claudia, ¿qué me preguntó tu compañero? Le anda dando consejos, veníamos los dos, la camioneta, Claudia y yo, se para y me pone el micrófono, le anda dando consejos a la doctora Sheinbaum y le contesté, no sé si lo haya sacado. Le digo, no, si la que me da consejos a mí es ella, ¿así lo sacaron? Porque sí es una mujer muy inteligente y con mucha experiencia y muy sensible y va a ser una transición tersa, ordenada, fraterna, inédita. Yo recuerdo cuando, bueno, ha habido peores, pero recuerdo cuando salió el presidente López Portillo y entró de la Madrid, y a lo mejor algunos mayores se acuerdan de la escena, estaba en la banda, en la entrega de la banda, y estaba el presidente López Portillo con su ayudante detrás del Estado Mayor y ya en eso se le pone la banda a Miguel de la Madrid. Y el que iba a ser jefe del Estado Mayor de Miguel de la Madrid y sus ayudantes empujan, empujaron al jefe del Estado Mayor de López Portillo y ya, a partir de ahí ya. Entonces, yo no quiero que me empujen, o sea, no, no, y además esto es fraterno, pero así como se lo estoy platicando, debe estar en la televisión, pero clarísimo. Entonces, al jefe del Estado Mayor de López de López Portillo le hicieron así, ya se pone detrás de Miguel de la Madrid y quién sabe dónde terminó el pobre señor. Esto es distinto, si hubiese sido otra la situación, quién sabe decir, a lo mejor mandaba yo la banda, como un propio, pero no, esto es entre compañeros, amigos y conociendo lo que es la política. Don Daniel Cosío Villegas decía que en México se había resuelto bien lo de la no reelección, que era acertada y que había ayudado la ampliación del periodo de seis, porque hay países en donde son cuatro años sin reelección. Imagínense, pienso nada más en mi compañero, amigo, gran presidente, Gustavo Petro, que son cuatro años, ya lleva creo que va para dos y no hay reelección. Y es la primera vez en la historia de Colombia que tienen un presidente progresista, siempre presidentes conservadores. Y nunca un presidente, nunca tuvieron un presidente, ni como Juárez, ni como Lázaro Cárdenas, ni como Madero. Entonces, qué difícil la situación allá. Entonces, don Daniel destacaba eso, son seis años y ya, y nada del maximato. Nada de eso, seis años, que como lo establece la Constitución, la titular del Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, y además es histórico, histórico, que es eso. Otra cosa, hablábamos de cómo por primera vez en siglos se quiebra la regla, se rompe la regla del poder mediático en nuestro tiempo. Y cómo estamos ahora viviendo estos momentos estelares en que una mujer va a ser la presidenta de México. ¿Qué más queremos? ¿Ya qué más pedimos? ¿O todavía no estamos conformes? ¿Estamos enojados? ¿Quién se enoja con esto? ¿Dónde lo vamos a agarrar? Estamos viviendo un tiempo interesante. Nos vemos mañana. Tú quedas pendiente. Ya. Dios. Gracias. 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 Gracias.